Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al capítulo número 8 de Chill Love Life. Perdón, pero se me paró al ponerme a grabar, lo único que hice fue ir con el árbol, hablar con él, y dice que nos va a llevar a la fortaleza y es esto, es justo aquí. Gracias Magna por la particular travesía. Por traernos al cielo. Robert, mucha suerte con tus rutas comerciales. Aurora, esperad, acompañaros me gustaría. Ah, mira, se viene. Si encuentro nuevos mercados, Málaga se aceptará a mis alagos. Bienvenido a nuestra tropa. ¿Será nuestra bancarrota? O sea, no le gusta a la rata. El duque y la duquesa. Vamos a volar hasta arriba y a ver qué hay. Un cofre ahí, al parecer. ¡Oh, ahí va! ¡Hostia! El exilio mágico... El circo, muchas cosas han de tal... Oye, 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 ¿y ese tío? Esta ciudad flotante es no me ha degradado. Me siento débil y cansado. También. Bueno, ¿y esto? ¿Qué santuario tan especial? Bueno, ahí está el estornudo. Si no estornudo, reviento, vaya. Me estoy liando, no sé a dónde tengo que ir. Y parece que venga. Vamos a ver si puedo poner de fuego. Uf, tengo aquí para crear chismes de estos asacos. Bueno, uno grande. Vale, por Dios. Ok, ahora no tengo más, vale. Y de aquí... No, 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 no. No, no, no. Con esto se puede hacer algo. No, no, no tengo un trozo del otro. Bueno, por ahora vamos a dejarlo así. Y vamos a ponerle este de fuego. Y este. Y a ti ese. A ver. ¿Y tú qué haces aquí? Vamos a ponerle a Robert. Ups. Algo me dice que no va a ir bien. Esa es mala lesión con el fuego. Tu llamarada, monzón. Golpe de rayo a este. 150. 150. ¿Qué estás haciendo, tío? Creo que a este lo mato del tirón de esta manera. Tenía un tiro para retrasar, ¿no? Uf. O sea, que se me está muriendo. Vamos a curarlo un poco. Vale, ese es palmo. ¿Agua? Vaya, por Dios. No, quitaba más rayos. Creo que eran 150. 150. Uy, uy, cuidado. Uy, uy, cuidado. Esto debe ser la parte de abajo que me salté. Sí, ¿ves? Ahí está el lati árbol. ¡Hostia! Vale. Ya me dejé la cabeza ahí. Uf. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Hay que seguir la defensa. ¡Ay! Cuidado, cuidado. Ahí, además, no había nada. Yo me acabo de acordar. Vaya. Este tío pasa así de claro. ¿Qué me da? ¿Qué me da? Mierda. ¡Año! Asco de aire. Uh, uh. Vaya. Por cierto, no sé qué hablaban antes de un circo, coño. Bueno, aquí sí, haría falta agua. Ya que ahí llevábamos puesto. No llevábamos agua. Ay, no le ataquí por la espalda. Soy que idiota. Son tres. O, no le ataquí por la espalda. O, no le ataquí por la espalda. Está bien. O, no le ataquí por la espalda. O, no le ataquí por la espalda. A ver si curo a este Que no entiendo por qué hay de contraatacar No te da tiempo Cuidate un poquito Bueno, esta hostión otra vez Y este para atrás ¿Morirá o no morirá? No Ahí Pero iba a dar a ella, estaba claro A ver si la matamos al menos A ver si cosquillas la virgen Vamos a cambiar Como antes a esta Y darle con rayo Tú defiende Defiende otra vez Ahí Ya morirá de esta Digo yo Si Si Vale A todo esto no nos pusimos puntos Por aquí Es mucho defensa y demás Más PM Juego de magia Voy a ir por este lado Y tú estábamos por aquí Para retirar Todos Tú ibas a coger La magia de agua Tú Ni Ni De acuerdo Acabar esto tal vez Y tú Ibas Por esta rama Ven Coño Contra el derecho ¿Qué? Cuidado ¿Qué es esta zona? A ver Cuidado Cuidado Que todas las trampas del escenario Tengo manía de Comérmelas A lo bestia además Coño aquí hay globitos Y cosas El circo Cerca ha pasado Eh hay un tío ahí Hola ¿Por qué bufó un melancólico? ¿De horas contra todo pronóstico? Hombres tristes Por la luz perdida Y el eterno miedo Las aulas vacías Llenas de muertos La gente vacía Llena de vida El fin de este circo Algo imperdonable Por el anciano Que apenas puede andar Por el joven Que apenas puede hablar Por ti Y por mí Por eso lloro ¿Veis aquella basura de ahí? El circo me dejó desolado ¿Por qué? Me habréis preguntado Pregunta graciosa No me han Encontrado Mi hermana Y yo El triunfo Deseábamos Pero esta noche Todo llegará a su final Alto Tristis Aquí estoy Rubela ¿Acaso mis ojos me engañan hoy? Tristis Ven Olvida el circo Pero nuestro sueño Está roto Yo Buffón sin par Tú Cantante única Esta señorita Aurora Me trajo aquí En una gran aventura Como buffones No conseguiremos destacar Pero como guerreros Podríamos Subsistir Venga Que la corrigen Ganar Coño La corrige la hermana Podremos combatir la oscuridad Con nuestras acrobacias Y flexibilidad Sin duda Aurora Contad con Nosotros Tristis se ha unido al grupo Ok Habilidades Se habrá unido Pero no lo tengo Coño Un logro ahí Pues por aquí No hay nada más Quítate Voy a tratar de esquivar aquí Todas las peleas Porque Ay Que me doy con eso Tengo una duda ¿Podré volver Por donde vine? Había un botón ¿No? Si le doy Sí Y aquí había otro Una mejora Una mejora No No, 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 no Aire no Bueno Pues hacia arriba Mierda No sé con qué me doy La mitad de las veces La mitad de las veces Jefe No me jodas Tú Enfréntate a mí No te tenemos miedo Pero seguro Pero seguro que No sé qué Gol Hostia Como ahí Corren las sombras de esas ¿Quién es el que ataca? Vale, el mago Vamos a cambiar Vamos a cambiar a Un Robert Y defender Y tú Aurora Y defender Defiende otra vez Nagias que teníamos Cortar Todos Luz estelar Rayo de luz Muy largo Bueno Porque hay todo esto por aquí Flechas a todos Y cortar a todos Creo que quité una porquería Sí Mierda No tengo magia Todos No Refiende Hostia Mierda Cogí estos Sin querer Llamarada No No Luz Estelar No No le des a Le da Aurora Defensa Vamos a poner a Nora Porque como estos son de oscuridad Ponerme el muro Para que no me quiten El casteo Defender otra vez Y tú cambiar ¿Dónde está? Esta Defender Tiene 300 de vida La muy cabrona Defiende ¿Dónde tengo? Tengo a Ahí Joder Vamos a probar suerte Sería esto Vale Por favor Por favor Por favor Vale Ahora puedo castear Esto tranquilamente Acelerar Acelerar Todos Venga Tengo que quitar Esta vida Vale Bien Luz A este Me da igual Ahora A ver si puedo petrificarlo Uff Uff Polarizado Si Mira Y aquí Vale Vale Una Foda Luz Luz Estelar A este Imparable Ah vale Si Que no Que no Vale Pues al final Aquí No era la clave Aunque Ahora mismo La están reventando Ya Voy a cambiar La rueda Que se debe De morir Ya Como Ah tu Tu eres Tristis Que cojones Tu no eras Tu eras Curar Todos Uy Bueno Ahora Un aumento de daño La curo Y a ver Cuanto quita Voy a sacar A nuevo A ver Con Golpe de rayo Ahí No Mierda No 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 Eso Eso si que no Horón Es que Tristis No le puse nada Coño Hay que joderse Mierda Mierda Un acelerar Cortar Ahí Venga 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 Voy a hacer lo que nunca había usado Recuperar PV Recuperar 100% PV 75% PN Ahí Uy Ya estás jodidillo Y Defender Bien Atacar Ase Y tú Acelerar A ti A mí también A mí también A mí también Defender Acelerar Atacar Atacar ¿Te queréis morir ya? Mierda Joder Mórete Mórete Tengo que estar un poco jodidilla 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 Y me voy a sacar A Robert A ver A ver Ahí Y voy a sacar A Robert A ver Bien, bien. Tú ya me das igual. Porque voy a sacar ahora sí a Nora, aunque esté jodida. Y darle imparable a Aurora. Y se acabó. Bueno, eso sí, vamos a curarlo un poco. Ahí. Perfecto, uff. Tristis, antes no me salió y ahora sí, joder. Brillo de velocidad. Vale. Al templo de la luna. Pues tendré que ir al templo, pero vamos a poner habilidades. Mira el tristis con una exclamación ahí. ¡Eh! Súbeme algo, colega. Esta lo tenemos ya todo aquí. Era por aquí. Tú, ahí. Nora, cogíamos esto. Tú aquí por el crítico. ¿Y tú? ¿Y tú qué tienes? ¿Imparable? Que me lo pondré porque es bueno. Hasta ahí. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, hasta ahí. Que quiero poner también acelerar. Esto sería para atacar. Esto sería para atacar. Como ruguera. Vale. Pues gente, vamos a dejarlo aquí. Justo en donde el templo de la luna. Y mira esto que es. PM. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Comentar. Compartir. Dalarla y esas cosas. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.